Chulas Sport Cantina, ven y disfruta de un buen taco de ojo. Chulas Sport Cantina tiene todos tus eventos deportivos como box, MMA, fútbol americano, soccer, liga mexicana y todos sus clásicos. Todo esto en nuestras pantallas de alta definición. Ven y conoce nuestro nuevo Chulas Sport Cantina en el 45.9 salida en Richie. Y disfruta de nuestros especiales de bebidas toda la noche. Además tenemos DJs mezclando en vivo. Ven y disfruta de un buen taco de ojo solo aquí en Chulas Sport Cantina. ¡Gracias!